Mars Rodríguez es una metalera de corazón. Lo que más le gusta de este género es la franqueza que ella siente se transmite. El rock siempre me ha gustado desde que estoy chiquita, como desde los seis años. Y no sé, creo que lo que me gusta del rock, más allá de que sea un género pesado y esto, es la actitud que conlleva y la filosofía de vida, a mi parecer, ¿verdad? Es ser honesto y decir las cosas y no tener miedo a decirlo. Entonces eso, eso como que me llama siempre mucho la atención, pues el ser más directo, el ser honesto y no tener miedo a las cosas. Esta joven compositora escribe sobre la vida, la fuerza interior, la tolerancia y la diversidad. Creo que hay que dejar los egos a un lado, creo que hay que unirnos, creo que hay que dejar ser a las personas tal y como son. Creo que hay que dejar de imponer ideales y filosofías de vida, hay que dejar que las personas tomen sus propias decisiones y uno tiene que respetar eso. Pues a veces nos queremos meter en la vida de los demás. Su voz se dio a conocer a través del grupo Ecos, al cual perteneció por más de ocho años y en donde encontró amigos que siempre le apoyan y animan a continuar con sus proyectos personales. Mars debe batallar con aquellos incrédulos que dudan de su talento como artista. Hay veces no creen de que uno pueda hacer algo, ni que pueda tocar guitarra, ni que uno pueda componer una canción y es como que, me resulta como que, ¿por qué? ¿Por qué lo vas a ver algo imposible? ¿Me entiendes? Las mujeres también tenemos arte y las mujeres también somos músicos, no solo somos cantantes sino que también tocamos instrumentos y acá en Nicaragua hay un montón de chavalas que son súper talentosas. Y precisamente acompañará próximamente a otras mujeres talentosas en el Ladyfest 2018, un evento cultural para visibilizar la creación artística de las mujeres. Este sería el tercer Ladyfest que se hace. Realmente yo considero que las mujeres, hay varias mujeres artistas acá y hay que salir más a la luz, hay que perder ese miedo de ir a tocar nuestras canciones, de ir a dar un mensaje, de ir a expresarnos. Realmente apoyo fielmente eso. Creo que hay que unirnos más como mujeres, artistas de todo tipo y sobre todo músicos, como músicos. Actualmente se encuentra en la producción de su primer disco como solista, una compilación de sus escritos de los últimos años que espera estén listas en este 2018. Son canciones que vengo trabajando desde hace tiempo, hace como años decidí consolidar y armar un esqueleto mejor de estas canciones, de forma muy básica, pues, porque otra vez, pues, realmente nunca he estudiado música y mucho menos programas de grabación, pero yo creo que si uno tiene las ganas y la curiosidad por algo, puedes lograr lo que querrás, pues. Entonces, realmente me puse a hacer como unos demos, hice como un esqueleto de las canciones, y eso es lo que le estoy, pues, presentando a Rodrigo, quien es con el que estoy trabajando, pues, este día. Mars aprendió de su papá a tocar una canción con la guitarra y luego su propia curiosidad la llevó a aprender nuevas letras y melodías de manera empírica. Michelle Polanco Alvarado, Voz TV.